... Servicios informativos de Navarra Televisión. Esta noche a las 12 concluye la operación salida-retorno de vacaciones... ...uno de los éxodos por carretera más importantes de todo el año. A esta hora la tranquilidad es la nota dominante... ...en las vías navarras a la espera de que esta tarde se intensifique el tráfico. En Navarra la operación salida-retorno deja a una fallecida de 37 años... ...por una salida de vía en esta carretera de acceso a Estella. Muy buenas tardes, pendientes de las carreteras en un domingo... ...sin complicaciones en lo meteorológico a la espera, eso sí, de nuevas tormentas... ...que podrían volver con fuerza mañana por la tarde. Se pide precaución en las carreteras mientras siguen aumentando las infracciones al volante. Cuatro de cada diez condenas judiciales se dan en España por motivos de tráfico. El año pasado fueron condenados por delitos de seguridad vial 92.700 conductores infractores... ...que aumentan mientras descienden los accidentes y muertos en carretera. Policía Foral intensifica la vigilancia estos meses de verano por la venta sin licencia de petardos... ...o pistolas de bolas de plástico frecuentes en los mercadillos de fiestas. Las autoridades alertan de la peligrosidad de algunos juguetes. En fiestas de San Esteban un niño resultó herido en el ojo por un proyectil de plástico. En Elizondo se requisaron hasta 6.000 petardos. El Banco de España prohíbe cobrar dos comisiones en los cajeros como ha puesto en marcha CaixaBank y quieren hacer Santander y BBVA. Dos euros se cobra a los no clientes por el uso de hasta 20.000 cajeros en todo el país, el 40% del total. Esa comisión se suma a la que ya cobra la entidad de la tarjeta. El Banco de España considera que es un único servicio por el que no se puede cobrar dos veces. A mí me parece que para que ganen más dinero del que ganan, pues me parece mal. Lo podían hacer de otra manera y que no salgamos perdiéndolos de siempre. Que cobren dos comisiones bajo cualquier circunstancia me parece mal. Nos gusta más. De hecho, el Banco de España ya les ha prohibido cobrar dos comisiones por el mismo servicio. Y estaremos en Fiestas de Arguedas, que hoy ha celebrado el Día Grande con la procesión a San Esteban. Miles de Arguedas nos han arropado a su patrón por las calles de la localidad en una procesión muy concurrida a la que no ha faltado la corporación ni tampoco las Jotas. Una forma de expresar el cariño de los vecinos. Estos salinos de Ibargoiti, donde se ha retrocedido en la historia para enseñar a los más jóvenes las labores del campo de antaño y para mostrar cómo trabajaban nuestros mayores tradicional día de la trilla. En Deportes, Osasuna recibe esta tarde al Athletic y quiere reeditar el triunfo del viernes ante el Eibar. Los de Enrique Martín debutan esta pretemporada en el Sadar en un partido atractivo con uno de los rivales tradicionales de Osasuna en primera. El míster va a repetir planteamiento tras el buen resultado del primer amistoso moriote. Es el orfeón pamplonés que anoche convenció al exigente público del Royal Albert Hall de Londres en su primera aparición en los Divisi Prongs. El coro pamplonés dirigido por el director de la filarmónica, Juanjo Mena, interpretó la misa en fa de Pagner y recibió una larga y emocionada ovación. Nuestra primera parada va a llevarnos a las carreteras. Fin de semana de intenso tráfico por la operación salida y retorno de vacaciones que concluye en unas horas. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Hichaso García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Vera. Como bien dices, hoy finaliza la operación salida de agosto en la que se han previsto más de 40 millones de desplazamientos por las carreteras de todo el país. Con motivo de esta operación salida, se han desplegado 10.000 agentes de la Guardia Civil en las carreteras secundarias de todo el país. En Navarra se han movilizado 65 agentes de la Policía Foral que realizarán, además, controles de velocidad y pruebas de alcoholemia. Desgraciadamente, en Navarra hemos de lamentar ya la primera víctima mortal en las carreteras este fin de semana. En este punto de la Nacional 132, a la altura de Oteiza, un vehículo en el que viajaba una familia con dos hijos menores, se salió de la vía ayer a la tarde a las 5 y media e impactó contra un pretil de la cuneta. La madre, una mujer de 37 años, de deba, era quien conducía y falleció en el acto. El padre y los dos hijos resultaron gravemente heridos. Volviendo a la operación salida, hemos de decir también que esta tarde se espera que sea especialmente transitada en las carreteras nacionales, por lo que se pide gran precaución a todos aquellos conductores que o bien salgan hoy de vacaciones o regresen de ellas. Muchas gracias, Sicha Sollán. Ha escuchado, hay que extremar la precaución y, sobre todo, concienciarse de que ponerse al volante no es un juego. El número de víctimas mortales se ha reducido en España en los últimos años, pero, sin embargo, crece y de qué manera el número de delitos al volante. Solo el año pasado hubo 92.700 condenados relacionados con el tráfico. Pisar a fondo el acelerador es la vía más rápida para llegar cuanto antes al juzgado, al igual que ponerse en carretera bajo los efectos del alcohol o las drogas. De hecho, cuatro de cada diez condenas judiciales en España son por delitos al volante y copan el 44% de todos los juicios rápidos. En 2014, casi 92.700 condenas, un 11% más que el año anterior, aunque la mayoría de conductores respetan las leyes. Hay un porcentaje de 0,3 conductores que infringen la ley penal. En 2014 fueron un 18% menos las muertes en carretera, lo que nos sitúa como el quinto país europeo con menos víctimas. La mitad de homicidios imprudentes son por distracciones, la otra mitad culpa del alcohol. El conductor, antes de coger el coche, que no brinde, sabe usted qué se dice, nuestro país a la salud. Lo que le diríamos es que conduzca a su salud. En los siete días que ha durado la última campaña de control de velocidad, 28.000 sancionados, dos de ellos puestos a disposición judicial. Estamos corriendo más de lo que debemos. En total, más de medio millón de coches inspeccionados y cinco de cada cien multados por ir demasiado deprisa. Es en verano cuando más fiestas patronales se celebran en Navarra y con ellas muchos pueblos se llenan de puestos ambulantes. Puestos en los que frecuentemente podemos encontrar el material pirotécnico de venta ilegal precisamente en esos puntos. Así, en estas pasadas fiestas de Lizondo, Policía Foral se incautó de una importante cantidad de petardos y armas de cuarta categoría. Este es el material pirotécnico que Policía Foral incautó en fiestas de Lizondo en cinco puestos de venta ambulante. 6.000 petardos, 18 pistolas, dos metralletas y un subfusil de bolas de PVC, además de una veintena de punteros láser. Unos juguetes que ya demostraron su peligrosidad en fiestas de Sant Esteban y que motivaron esta operación. En las cuales un menor de edad resultó herido en un ojo con una pistola de bolas. Entonces, a partir de ahí, y ya viendo un poco los antecedentes que ha habido otros años e incluso este mismo año en otras localidades, hemos querido prevenir todo lo que sería cuestión de venta de artefactos pirotécnicos y de armas de bolas, porque entendemos que puede ser peligroso para los menores una utilización indebida. Además, estos productos tienen una trampa que puede llevar a la confusión y que conviene tener en cuenta. La conformidad europea viene marcada por la C y por la E. Entonces, hay una confusión posible que, como vemos en esta caja de petardos, que pone C y E, pero corresponden a China Sport. También estas armas de cuarta categoría deben cumplir ciertos requisitos. Que tenga en la parte del cañón un color rojo, y eso señala que es un producto que ha pasado con garantía la seguridad. Estos productos solo pueden venderse en comercios específicos debidamente registrados y siempre acordes a la conformidad europea, que ofrece garantías de seguridad, aunque lo más seguro es no jugar con fuego, por muchas instrucciones que lleve. Mientras en la ribera todavía se cuantifican en el campo las pérdidas definitivas derivadas de las fuertes tormentas del viernes, la lluvia y el granizo podría volver a Navarra en solo unas horas. Imágenes como esta, recogidas el viernes en Riva Forada, podrían volver a repetirse la tarde-noche de mañana, lunes, y durante la madrugada del lunes al martes. Tras este domingo y un día el de mañana, calurosos esperan a partir de la tarde fuertes tormentas, que podrán aparecer en cualquier punto del territorio foral, y vendrán acompañadas de granizo y aparato eléctrico. Puntualmente podrán ser fuertes o muy fuertes, con previsión de hasta 30 litros por metro cuadrado en cualquier zona de la comunidad, y en el norte y el noreste podrían registrarse hasta 100 litros. El Banco de España ha prohibido a la Caixa BBVA y Santander cobrar comisiones por la retirada de dinero de sus cajeros a los usuarios que no sean clientes del banco. El supervisor de las entidades bancarias del Estado considera que no se puede cargar dos veces por el mismo servicio, ya que también cobra la entidad que emite la tarjeta. Cada vez que sacamos dinero en un cajero que no pertenece a nuestro banco, debemos pagar una comisión. Ahora CaixaBank cobra una segunda tasa de dos euros a los usuarios que no son clientes de la entidad. Una medida que BBVA y Santander han anunciado que también adoptarán a partir de otoño. Que cobren una comisión en un cajero del cual no soy cliente, pues no me parece ni bien ni mal, lo entiendo. Que cobren dos comisiones bajo cualquier circunstancia me parece mal. Me parece fatal, pero bueno, habitualmente utilizo los cajeros siempre para hacer ingresos. Intento sacar lo menos posible. Visto, si nos sacan de una parte, por la otra entidad también veo que, bueno, que pueda reclamar lo mismo que te está quitando una, o sea, que las dos quieran reclamar lo mismo. Pero vamos, lo podían hacer de otra manera y que no salgamos perdiéndolos de siempre. Los usuarios lo tienen claro. En la medida de lo posible buscan alternativas para no tener que utilizar cajeros de entidades de las que no son clientes y evitar así pagar cualquier tipo de comisión. He portado conmigo el dinero de Italia y uso la tarjeta. Es decir, a los cajeros con la entidad de la que yo trabajo. Llevar algo de efectivo e intentar pagar lo máximo con tarjeta. Procuro evitar los bancos de los cuales no soy cliente. No es justo, además, de hecho, el Banco de España ya les ha prohibido cobrar dos comisiones por el mismo servicio. El Banco de España se ha pronunciado en contra de esa práctica al considerar que la retirada de efectivo en un cajero automático constituye un único servicio de pago con independencia de la entidad que lo cobre. Pero los tres principales bancos del país parecen hacer oídos sordos a esta advertencia. Se escudan en que cada entidad cobra una sola comisión, dejando en el tejado del otro banco cobrar o no a sus clientes por el uso de la tarjeta. Una vez más, Salinas de Ibargoiti ha acogido el Día de la Trilla, una jornada que cuenta con 18 años de tradición y con la que se quiere recordar cómo eran las labores del campo a mitad del siglo XX. Para unos parece cosa del lejano pasado y otros lo recuerdan como si fuera ayer. Salinas de Ibargoiti vuelve hoy al pasado, a ese en el que se usaban estos tractores y se trillaba el trigo con máquinas como esta. Lo que se hace es separar ahora para el trigo que está saliendo por aquella parte de la trilladora. Hace 18 años, Ignacio y unos amigos decidieron recuperar una vez al año el trabajo del campo que ellos habían visto de pequeños. Habíamos visto algún reportaje de una trilladora y una segadora y tal. Y entonces nuestros hijos preguntaron, ¿y eso qué es papá? No habían visto ni habían oído lo que era segar y trillar. Y dijimos, oye, vamos a ver si a nivel del pueblo encontramos una trilladora y una segadora y hacemos un poco para la demostración de la gente joven. Tiene que saber también de dónde sale la harina para hacer el pan que comemos todos los días. Hoy, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento del Pueblo y de los vecinos, el Día de la Trilla ya está totalmente instaurado y sirve no sólo para que las nuevas generaciones conozcan sus orígenes, sino que también son muchos los que se acercan para jugar con sus recuerdos. Bueno, muchos sudores. Era rosa la trilladora, que se ponía una sábana en el suelo, que había que darle la vuelta luego a la paja para que se secara. Era duro, pero bonito al mismo tiempo. Como éramos jóvenes, pues se trabajaba a gusto y todo eso. Yo las he conocido paradas y he jugado en ellas. Nos gusta ver funcionar estas máquinas antiguas y con oírlas en marcha y trabajar, pues nos conformamos. De una pequeña reunión de amigos, en una primavera hace 18 años, surgió este Día de la Trilla, que hoy sirve a muchos para hacer memoria y darse cuenta de cómo ha cambiado la vida en el campo en apenas 50 años. Hoy los arguedanos han celebrado el Día Grande de sus fiestas patronales con la misa y procesión en honor a San Esteban. El buen tiempo y el día festivo han hecho que la participación haya sido multitudinaria. Han sido muchos los alcaldes riberos que han querido acompañar a los arguedanos en su Día Grande. Eran recibidos en el salón de plenos en el que el alcalde ha entregado un obsequio a los tres nuevos miembros de la corporación. Tras esto, las autoridades se dirigían hasta la iglesia de San Esteban, de donde ha partido la procesión en honor al santo del mismo nombre. Nada más salir, la ronda jotera le dedicaba los primeros sones. Tras esto, comenzaba el recorrido profesional por las estrechas calles de Arguedas, que en ocasiones se han quedado pequeñas para acoger a todos los que han acudido animados por el buen tiempo y el día festivo. Sí, día del patrón, sí, sí, sí. San Esteban y Santa Bárbara. Es el día más emocionante para nosotros. Fervor a San Esteban, y más hoy en el día de su fiesta, que para nosotros es el día más grande de todas las fiestas. El mejor de las fiestas, aunque son todos los días buenos. Pues le vamos a pedir que todo vaya bien y que haya trabajo para todos y que sean unas fiestas buenas. El trabajo lo pondremos, pero hay que pedir un poco de suerte, que no haya ningún problema en fiestas y luego que los próximos cuatro años las cosas vayan lo mejor posible. Los encargados de portar a los santos San Esteban y Santa Bárbara han sido este año los miembros de la Peña Tripeo. Porque ha tocado este año el tripeo. Cada año va una peña. El año que viene le pasamos el testigo a otra peña. Hasta en dos ocasiones más San Esteban ha sido ensalzado con jotas alusivas. El ajote aquí es lo más de todo. No tienes que leer más que la gente que viene. La última jotica se ha podido escuchar antes de que San Esteban volviera a su iglesia. San Esteban se emociona. Luego ha tenido lugar la misa solemne en honor al patrón, en una iglesia repleta de vecinos y autoridades en este día grande para los arguedanos. Y en este ya esta tarde expectación por la corrida de rejones en la que Hermoso de Mendoza estará arropado por el cariño de sus vecinos. La feria taurina arrancaba en la tarde de ayer con una corrida de miura para los diestros Luis Miguel en cabo, Francisco Marco y Javier Castaño, siendo el último Castaño, el único en cortar una oreja y quien además se jugó la vida en el sexto de la tarde. El primer festejo taurino de las fiestas patronales de Estella contó con el estreno en esta plaza de la ganadería hijos de Eduardo Miura, que no defraudó en una tarde que mereció saldarse con más trofeos. El primero en salir al ruedo fue Luis Miguel en cabo, que se justificó y mostró sus buenas dotes en la lidia. El madrileño se lució con el capote y con las banderillas que el mismo clavó y que presagiaban una buena faena. Tras matar, obtuvo saludos desde el tercio. El estellés Francisco Marco se llevó el mejor lote, el más noble de la tarde. Al primero lo toreó con firmeza y decisión en varias series con la derecha, pero dos defectuosos espadazos a la hora de matar le hicieron perder la merecida oreja en la faena. Al segundo, el quinto de la tarde, un noble cardenó lo recibió con bonitas verónicas, embistió con suavidad y el matador lo cuajó a derechazos y redondos hasta que el toro fue a menos. Sin duda, el triunfador de la tarde fue el leones Javier Castaño. Su primer toro, el tercero de la tarde, brilló en la suerte de varas y fue ovacionado. Arrancó con alegría y fijeza al peto del piquero y peleó metiendo riñones. Tras esto, el bravo Miura aguantó en la muleta una decena de pases. Castaño lo toreó con la diestra en cortas distancias, con pocas opciones por el pitón izquierdo y mató de un pinchazo arriba y una estocada casi entera, obteniendo el único trofeo de la tarde. Su sexto y último hizo temblar a la plaza por su peligrosidad. Y es que este Miura de nombre Manchadito solo quiso hacer daño desde el principio. Su faena y valor al arriesgar merecieron una segunda oreja que no llegó y que le hubiera abierto la puerta grande del coso Estellés. Os hace una búsqueda de nuevo la victoria en la disputa de su segundo amistoso de pretemporada. Tras ganar al Eibar en Olite, los de Martín Monreal se medirán hoy en el Sadar al Athletic de Bilbao. El míster repetirá el planteamiento del viernes, un equipo distinto para cada tiempo del partido, con la salvedad de que cambiará a Nino por el lesionado José García. El Athletic disputará el amistoso pensando más en el partido de la Europa League que jugará el jueves, por lo que Valverde dejará a hombres importantes en Bilbao. El choque dará comienzo a las 7 y las taquillas abren a partir de las 4 y media de la tarde. Los socios podrán acceder con sus tarjetas de la temporada 2015-2016. Los equipos navarros siguen moviendo fiche y diseñando sus plantillas de cara a la próxima temporada. El viernes, la actural y orvina presentó al que será su nuevo técnico, Íñigo Akerreta, que asume la dirección del equipo femenino de fútbol sala en primera división para la próxima temporada tras la marcha de Leandro Fernández. Por su parte, Aspil Vidal incorpora a David Pazos, este hombre que ven y que cierra así la plantilla del equipo. El gallego se convierte en la última incorporación del conjunto Rivero y lo hace en condición de cedido por el InterMovistar para el próximo año. Ayer ya se incorporó al nuevo equipo y comienza pretemporada con sus compañeros. Y ahora vamos a hablarles de una modalidad a medio camino entre el arte urbano y el deporte. Se llama parkour. En Pamplona existe un grupo que es como se llama a sus participantes, un grupo de tracers que recorren las calles a toda velocidad. Se dice que sus practicantes no tienen obstáculos, que vuelan por la ciudad. El deporte se llama parkour. Tiene su origen en los entrenamientos militares franceses y está considerado como un deporte de riesgo no competitivo. En Pamplona lo practica un pequeño grupo de jóvenes que se reúnen en lugares como la Ciudadela o Yamaguchi. La autosuperación y el compañerismo son los lemas por los que se rige este deporte, que apuesta por el uso del cuerpo para recorrer la ciudad, sorteando todos los obstáculos que se encuentran. Pues empecé desde pequeño, me gustaba lo de saltar y así, y hasta que me enteré de que era parkour, pues saltaba a bancos. El parkour no tiene reglas, es un deporte sin competición, es totalmente libre, se basa solo de superarse a sí mismo en cada salto. El parkour es un arte de desplazamiento, esquivar los obstáculos, saltarlos, ir lo más rápido que puedas. Me parece la pena, pues si te gusta mucho, pues vas a hacerlo por encima de quien sea, pero te tienes que atener a las consecuencias. Llegar de un punto a otro lo más rápido posible y disfrutar por el camino. Ahora vamos a hablarles de un éxito del Orfeón Pamplonés que anoche convenció al exigente público del Royal Albert Hall de Londres en su primera aparición en los BBC Prongs. El coro pamplonés, dirigido por el director de la Orquesta Filarmónica de la BBC, Juan Jomena, interpretó la misa en fa de Brackner y recibió una larga y emocionada ovación por parte del público y exigente público londinense. Y hoy en Isaba se celebra el día de la indumentaria Roncalesa, se lo contaremos esta tarde y se homenajea también al músico Julián Gallarre. Ya anoche comenzaron los actos con este espectáculo que van a ver, Noche de Ópera, un concierto en el que el cantante quiso quedarse afónico, al igual que le ocurrió en alguna ocasión al célebre músico navarro. Para que todo fuera como en aquel entonces, el público además iba vestido de época. Y ahora vamos a irnos hasta el Palacio Arizcurena de Lizondo, que desde este pasado viernes acoge una muestra fotográfica de Serapio Carreño. El fotógrafo Salmantino, fotoperiodista que ha recorrido el mundo entero con la cámara en la mano, se enamoró hace tres años del Valle de Bactán y lo demuestra con esta exposición titulada Los Colores del Valle. Caminos cuyo final se esconde, brumas jugando con vivos colores. Pura naturaleza se asoma a la obra de este fotógrafo de ya 79 años, que comenzó de una manera autodidacta una profesión por la que acabaría recorriendo casi toda Europa, América y muchos países de Asia y África. Yo monté un pequeño laboratorio en mi casa, en contra de mi padre, porque se gastaba luz y revelaba los carretitos en blanco y negro, porque entonces no había color todavía, de los compañeros de un banco en que yo estaba allí de botones. Y así iba sacando dinero y comprándome más equipo y todo eso. Oyó hablar del Valle del Bactán hace 30 años en una expedición de la Ruta Quetzal y algo se quedó dentro de él. Cuando por fin llegó al valle hace tres años, se enamoró de él. Totalmente, es que esto es una cosa totalmente distinta, no lo hay, de verdad que no lo hay en el mundo. Es que es fabuloso, es un cambio total de luces, una gama de colores y algo increíble. Y luego la gente que es fantástica. Serapio sigue mostrando pasión por su trabajo y ahora busca mostrar la magia del Vactán. Es que la edad te da magia, a base de densidad y a base de contraste, pues he ido resaltando esos colores y aparecen, están ahí como si fueran fantasmas, cosas, pero que están. Esos colores que se escapan podrán contemplarse en el Palacio Arizcunenea de Elizondo hasta el próximo 15 de agosto. Con los colores del valle nos despedimos. Volvemos al filo de las ocho y media. Disfruten de la tarde de domingo. Adiós. 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 Adiós.